Así es que agradecerles a Pedro, a Marco la invitación. Yo hice la tarea un poco diferente, como la hicieron Luz y Napoleón, siguiendo más las instrucciones, nos dio Pedro, hice un esquema con lo que yo traía como presentación para plantear una síntesis y generar, al igual que hicieron mis colegas, una serie de preguntas al final con el ánimo de enriquecer la discusión y tratar de generar una interacción mayor entre nosotros y sobre todo con el público asistente. Me interesa a mí plantearles un tema un poco distinto y que tiene que ver con una vocación que ha asumido el CIESAS desde hace muchos años en la formación de profesionistas indígenas y tiene que ver con, por un lado, el interés que surgió en la institución por incorporar hablantes de lenguas indígenas a las filas de investigadores, no sólo del CIESAS, sino de otras instituciones de educación superior, pero también con la preocupación de uno de los fundadores del CIESAS, de Guillermo Gonfil, de cerrar una brecha de la que hablaré un poco más adelante en la formación de este sector particular de la población mexicana en los diferentes niveles educativos, particularmente el nivel superior. Y bueno, voy a tratar también de discutir un poco acerca de cómo es percibida la educación para indígenas en diferentes espacios educativos, desde la educación básica hasta la universitaria. Así es que voy a empezar nada más con unas notas muy someras sobre los diferentes modelos que tenemos quienes hacemos investigación educativa. Hay quienes se acercan a esta temática mirando la escuela como este aparato ideológico que busca homogeneizar a la población, pero también es ciudadanizante. Él nos daba algunas pistas muy interesantes, Luz, hace rato, con los objetivos que incluyen los libros de texto que buscan a través de la historia formar a buenos mexicanos. Y esta perspectiva ha tendido a mirar a la escuela como un espacio también de ascenso social. Por otro lado, hay esta otra perspectiva más a lo Bourdieu, que plantea que en realidad la escuela lo que hace es que reproduce las desigualdades y que la ilusión de ascenso social es eso, es una ilusión, y que no todos los niños que ingresan a la escuela tienen las mismas oportunidades al egresar de incorporarse a un mercado de trabajo con un salario justo y adecuado a su formación. Y finalmente está también esta otra mirada que se ha acercado a la escuela como socializadora de modelos particulares de conocimiento que pasan desde los acercamientos que tienen que ver con disciplinas particulares hasta quienes abordan modelos alternativos pedagógicos. Entonces, yo no voy a hacer ninguna de las tres cosas, más bien lo que voy a plantearles es la experiencia de ya muchos años de haber estado dando clase a jóvenes indígenas que estudian en el CIESAS, la maestría y o el doctorado en lingüística indoamericana. Según el INEGI, en 2010, el 28% de los jóvenes mexicanos entre 20 y 29 años asisten o asistieron a la universidad. Los parámetros de la OCDE andamos bastante mal. En los parámetros latinoamericanos estamos por arriba de la media. No sé si eso es bueno o malo. Sin embargo, solo el 3% de los jóvenes indígenas en ese mismo rango de edad tiene acceso a educación superior. Esta brecha se ha documentado muy ampliamente y se ha documentado en dos sentidos. Por un lado, en esta que tiene que ver con cuántos años asisten los niños y jóvenes indígenas a la escuela, pero también se ha documentado recientemente la brecha en términos de la calidad educativa a la que tienen acceso este sector particular de la población. Entonces, bueno, la primera pregunta que me gustaría dejar sentada y tiene que ver incluso con un señalamiento que hizo hace un momento Napoleón acerca de todos estos jóvenes que provienen de la Meseta y de Santa Fe de la Laguna que se están incorporando a posgrados en la Universidad Nicolaita es que permite a unos cuantos jóvenes indígenas superar la doble brecha. La brecha de años en la escuela y también la brecha del acceso a una educación de calidad. Voy a hablar de lo que conozco más, que es lo que sucede en el CIESA. El CIESA desde 1979 le apostó a la formación profesional de jóvenes indígenas en un esfuerzo además por profesionalizar a un grupo de colaboradores que se habían incorporado a los proyectos de investigación antropológica y lingüística que se habían empezado a desarrollar en la institución desde su nacimiento. El primer programa fue una licenciatura en etnolingüística que funcionó de 1979 a 1986, de donde se graduaron alrededor de 100 jóvenes. La mayor parte de ellos profesores de educación básica, de educación primaria y fueron los primeros redactores de los libros bilingües que actualmente utiliza la Dirección General de Educación Indígena. En 1990 se abre la maestría en lingüística indoamericana y funciona hasta la fecha, acabamos de festejar nuestros primeros 25 años. En el año 2010 se abre el doctorado en lingüística indoamericana, se están graduando los primeros doctores en esta disciplina y en CIESAS además han operado dos programas de becas de posgrado para estudiantes indígenas que van a otras instituciones a cursar sus estudios universitarios. El International Fellowship Program que tuvo financiamiento del CIESAS y la Fundación Ford y el Programa de Becas para Estudiantes Indígenas que arranca en 2013 y sigue vigente con financiamiento del CIESAS y el CONACYT. Estos programas han graduado alrededor de 500 jóvenes de licenciatura y posgrado. Pero hay otras experiencias, incluso más numerosas en términos del número de egresados, probablemente la más voluminosa en términos de los jóvenes que ingresan y se gradúan, ha sido la Licenciatura en Educación para el Medio Indígena de la Universidad Pedagógica Nacional, que arranca en 1984 y ha sufrido una serie de modificaciones en sus planes de estudio, pero sigue vigente, el Programa de Universidades Interculturales que arranca la Secretaría de Educación Pública a través de la Coordinación de Educación Intercultural y Bilingüe a partir del 2001 y que se han ido incrementando estas universidades, actualmente hay 18 en todo el país, y el Programa de Atención a Estudiantes Indígenas en Universidades, llamadas así convencionales, que empezó financiando la Fundación Ford, después retomó a NUYES y que ha tenido una vida un poco intermitente en varias universidades públicas del país. Sin embargo, se sigue cuestionando el tema de la calidad formativa y las rutas educativas de los jóvenes indígenas. Por un lado está la polémica sobre los programas así llamados de acción afirmativa o de cuotas, como el que tiene la Universidad Autónoma Chapingo, pero por otro lado está, y es de lo que quisiera hablar un poco más adelante, el prejuicio acerca de la calidad educativa que reciben estos jóvenes cuando son niños en educación básica, pero también de la capacidad de los propios estudiantes bilingües para obtener un buen rendimiento en el sistema escolar. Y bueno, para eso voy a hacer una serie de reflexiones muy breves sobre los ejercicios de evaluación educativa que se han llevado a cabo en el país en las últimas dos décadas. Por un lado está esta idea de que debe de haber una sola evaluación para todos los estudiantes del sistema educativo nacional, que por un lado busca ser una evaluación estandarizada, es decir, a todos los niños se les pregunta lo mismo, pero que ha terminado desafortunadamente siendo también una evaluación estandarizante. Sabemos de todas estas críticas que se han hecho a la transformación en la práctica cotidiana en las aulas, en donde los maestros, en lugar de impartir cursos, entrenan a los niños para responder las evaluaciones educativas. Está, por otro lado, la evaluación diagnóstica, que se ha insistido mucho en diferentes espacios académicos, que es indispensable para la mejora en la calidad de la educación. Y está el contraste entre el potencial explicativo de las pruebas censales, que evalúan tanto estudiantes como a docentes, frente a las pruebas muestrales, que sobre todo evalúan escuelas. Y a partir de la reforma educativa y de la autonomía del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, han surgido dos nuevos tipos de evaluación, que son las evaluaciones asociadas al contexto, dentro de la escuela, pero también el contexto este escolar, y las evaluaciones de programas y contenidos, que tienen mucho que ver con lo que ya nos ha señalado Luz en su presentación. Y es cómo hay una serie de contenidos escolares que se repiten a lo largo de los diferentes ciclos y que no necesariamente recuperan el conocimiento adquirido previamente por los estudiantes. Entonces, la misma información es resocializada en los diferentes grados, a veces sí con mayor grado de complejidad, pero no siempre. Y entonces, estas evaluaciones sobre contexto y programas y contenidos han sido muy útiles para entender mejor cómo opera la socialización de conocimiento en las aulas. En el año 2014, este estrenado nuevo INE le encargó a un equipo internacional de expertos la revisión de las evaluaciones de logro escolar que en ese momento funcionaban en el país, que eran la prueba enlace, era una prueba censal, que se aplicaba de tercero de primaria a tercero de media superior, y la prueba Excale, que se trataba de una prueba muestral que se aplicaba en tercero de preescolar, tercero y sexto de primaria, y tercero de secundaria. Y ahora empezó a aplicar, como ya les mencioné, las primeras evaluaciones de contexto, que se conoce como operativo ESEA, y las primeras evaluaciones de programas y contenidos. A partir de los resultados de este estudio de validez de las pruebas enlace y Excale, se creó el marco para la construcción de la prueba que se arrancó en el ciclo escolar pasado, que es el proyecto Planea, que es un conjunto de evaluaciones. No es solamente una evaluación como funcionaban en la SEI Excale, sino es un conjunto de evaluaciones más amplio, que se ha aplicado en algún caso de manera censal para tercero de bachillerato, pero hasta como ahorita está todavía en la fase de pilotaje, están más bien funcionando como evaluaciones muestrales, como había funcionado Excale anteriormente. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa con las escuelas que se ubican en contextos indígenas, tanto las escuelas que pertenecen a la DGI como otras escuelas, como las escuelas comunitarias y CONAFE, y los resultados de las evaluaciones? Sistemáticamente se ha reportado que los puntajes más bajos en enlace y Excale justo se daban en estos subsistemas de educación básica. Después, en 2015, cuando se publican los primeros resultados de ESEA, de esta evaluación de las condiciones escolares, lo que se encuentra es que las escuelas en condiciones más precarias son precisamente las escuelas del subsistema de la DGI y las escuelas comunitarias y CONAFE. En todos sentidos, a nivel de infraestructura física, de acceso a materiales educativos, el 20% de las escuelas no tienen libros de texto. Entonces, ni siquiera están… Los libros de texto ya no señalaba Luz, tienen problemas, pero en el 20% de estas escuelas ni siquiera hay libros de texto. La idoneidad de los docentes también ha sido un tema frecuentemente señalado, tanto por la pertinencia lingüística. Hay muchos maestros bilingües que están trabajando en escuelas en donde se habla un idioma diferente del que hablan ellos. Esta, que se conoce como desubicación lingüística, que no es un trastorno de personalidad, sino tiene que ver con que mandan a un profesor mixteco a una escuela donde se habla náhuatl, con el prejuicio de que, total, las lenguas indígenas deben ser todas iguales. Pero también hay un problema de lo que denominan en el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación el clima escolar. Es decir, cómo se construye la relación entre los supervisores, los ATP, los asesores, los directivos de las escuelas, los docentes, los padres de familia y el alumnado, donde se ha visto que es precisamente en estas escuelas donde hay menos capacidad de gestión por parte de los padres de familia para participar en las comunidades educativas. Y esto ha impactado de manera muy importante porque se han establecido ranqueos. Es decir, las evaluaciones nos malacostumbraron a pensar en escuelas muy buenas, en escuelas regulares y en escuelas muy malas. Y como las escuelas de estos subsistemas aparecían siempre como escuelas muy malas, contribuyeron a alentar estos prejuicios. Y llegó a tal grado esta situación que alrededor del 15% de las escuelas que estaban en el subsistema de la Dirección General de Educación Indígena pidieron pasar a escuelas de educación general pensando que con eso entonces iban a mejorar el ranqueo, el lugar que ocupaban en el ranking de calidad educativa. Pero sobre todo llevaron a revisar la pertinencia lingüística y cultural de los modelos que están actualmente en operación en estos subsistemas educativos. El peso de los factores contextuales que ya señalaba yo hace un rato en términos de infraestructura, materiales, idoneidad de docentes y clima escolar. Esto se logró gracias a un ejercicio muy importante que hizo el INEE de una consulta a pueblos y comunidades indígenas sobre la evaluación educativa en donde por primera vez se les preguntó a los padres de familia qué opinaban del sistema educativo. Y se encontraron algunas opiniones terroríficas acerca de la relación que tenían padres de familia con escuelas y docentes, con supervisores, con asesores. Entonces, simplemente para arrancar y proponer algunos temas para la reflexión, yo sé que Pedro y Marco tienen ya algunos muy polémicos y buenos. A mí me gustaría también contribuir con algunas provocaciones. A pesar de esta brecha educativa en términos de oferta, infraestructura y calidad, un número creciente de jóvenes indígenas está llegando a la universidad. Lo que no mencioné hace rato es que aunque ahorita solo es el 3% de los jóvenes, en el censo de 2000 era el 1.8% de los jóvenes indígenas que llegaban a la universidad. Hay algunas hipótesis al respecto. Hay aquí una colega, Mercedes González de la Rocha, que ha planteado que uno de los efectos de los programas de transferencia monetaria a las familias condicionado a la escuela ha incrementado la permanencia de los niños en las escuelas, en particular en regiones indígenas. Las evaluaciones de logro muestran puntajes más bajos que el promedio nacional de preescolar a media superior en estas escuelas indígenas, lo que también ha llevado a que muchos padres de familia indígenas busquen otros espacios educativos para sus hijos. Sin embargo, hay cosas preocupantes. Este programa de atención a estudiantes indígenas, el PAEI que maneja ANUYES, reporta que a los estudiantes indígenas les toma en promedio el doble de tiempo finalizar la licenciatura. En las instituciones que tenemos programas que buscan incorporar estudiantes indígenas, hemos desarrollado una serie de programas compensatorios para nivelar en redacción inglés, herramientas informáticas a estos estudiantes que provienen de sistemas educativos que no les dan estas herramientas, porque a veces en sus comunidades ni siquiera hay estampita, tampoco Wikipedia. Entonces, hay pues todo un planteamiento acerca de qué deben de contener estos programas compensatorios para colocar a estos estudiantes en posibilidades de competir con otros estudiantes en educación superior. Pero está también lo que ya se señalaba ahorita al final de la presentación de Napoleón, que me parece un tema muy importante para ampliar la discusión, que es el reto de la inserción laboral. Nos hemos encontrado a partir de un seguimiento de graduados que hicimos de los egresados de la maestría en lingüística indoamericana, que muchos de ellos ingresan con mucho éxito al mercado laboral en todos los sectores educativos, desde preescolar hasta universidad, pero en términos generales ganan menos que otros graduados de posgrados equivalentes y que tienen el mismo nivel de competencia en el padrón nacional de posgrados de calidad. Entonces, sabemos que, por ejemplo, muchas de las plazas de las universidades interculturales en realidad no son plazas de profesores universitarios, sino son plazas de profesores de secundaria. Y entonces, estos muchachos que se están incorporando como profesores universidades interculturales ganan la mitad del salario de un profesor universitario en una universidad pública. También sabemos que en otro tipo de instituciones, por el hecho de declarar ser hablantes de lengua indígena, los ubican en posiciones laborales inferiores. Son algunos de los puntos que yo quisiera retomar, porque efectivamente, con muchas de las reformas que se han hecho a lo largo de estos últimos años, se ha buscado mejorar la calidad de la educación, se ha buscado además incluir la discusión sobre el valor de la interculturalidad y sobre la participación de los pueblos indígenas del presente en la construcción de conocimientos. Sin embargo, no hemos derribado casi ninguno de los prejuicios que existen alrededor de los hablantes de lenguas indígenas y de los estudiantes indígenas en los diferentes niveles educativos. Y con esto termino mi participación. Muchas gracias. 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 Gracias.